Historias olvidadas de la ciencia. Hoy presentamos Episodio 1. Liszt Meiner. Liszt Meiner nació en Viena en 1878, en una alegre y muy numerosa familia judía. Cuando el gobierno austríaco permitió que las mujeres estudiaran ciencias y letras, ella fue una de las únicas cuatro jóvenes, sí, cuatro, que logró entrar a la universidad en 1901, donde se enamoró inmediatamente de la física. Se graduó como doctora en 1906, pero si quería tener futuro como científica, tenía que estar en el centro de la acción, y en esa época no había lugar como Berlín. Allí, Liszt podría dedicarse a su verdadera pasión, la radioactividad. A pesar de ser una ciudad tan moderna y avanzada, en Berlín las mujeres tampoco tenían permitido ir a la universidad. Sin embargo, Max Planck, estrella de la física y creador de la teoría cuántica, quedó impresionado con el talento de Liszt y le permitió asistir a sus clases. Incluso le permitieron trabajar en el Instituto de Química, donde formó una exitosa dupla de trabajo junto a Otto Hahn. Bueno, más o menos. Hahn ocupaba el laboratorio del primer piso. A ella la enviaron a un sótano y tenía prohibido subir al laboratorio. Mientras Otto recibía un sueldo por su trabajo, Liszt era considerada ayudante honoraria, sin paga. Esto no le impidió realizar investigaciones exitosas y publicar varios artículos científicos. A pesar de todos los obstáculos, en 1919 alcanzó a ser docente de universidad y en 1922 se convirtió en la primera profesora de física nuclear experimental en Alemania. En 1939, Otto Hahn publicó un trabajo fundamental en la revista Nature sobre la fisión nuclear, que abriría la puerta al desarrollo de la energía y las armas nucleares. Por este trabajo, Hahn, que ocultó el nombre de Liszt Maynard en la publicación, recibió el premio Nobel. En 1942 le ofrecieron participar en un grupo internacional para construir una bomba atómica. Era una oportunidad para trasladarse al mejor laboratorio de investigación científica de Estados Unidos y trabajar con los grandes cerebros de la época. Sin embargo, Liszt no aceptó. Y dejó sus razones bien claras. No quería tener nada que ver con la fabricación de una bomba nuclear. Ningún otro científico rechazó la oferta. Aunque le negaron el Nobel, Liszt tuvo numerosos reconocimientos en su carrera. El premio de la ciudad de Viena a la ciencia, la medalla Max Planck y el famoso premio Enrico Fermi, a pesar de que el buenazo de Otto Hahn intentó que no se lo diera. En su honor, el elemento químico 109 se conoce como Meidnerio. También existe un asteroide con su nombre, el cráter Meidner en la Luna y otro en el planeta Venus. Murió en Cambridge el 27 de octubre de 1968. En su tumba se lee la inscripción, Lis Meidner, una física que nunca perdió su humanidad. En su tumba se lee la inscripción,